El Hospital Estatal de Filadelfia en Byberry atormentó a sus pacientes sin ninguna consecuencia desde su apertura en 1911 hasta que finalmente fue cerrado en 1990. Miles de personas pasaban sus días, a menudo durante semanas seguidas, encerradas en dispositivos eufemísticamente llamados restricciones, tales como gruesas esposas de cuero, pesados camisones de lona, guantes, mitones, grilletes y sábanas de contención. Cientos de personas eran confinadas en pabellones, habitaciones sin camas, impregnadas de suciedad y excrementos. Durante el día eran iluminadas a través de agujeros de media pulgada en ventanas de acero y por la noche parecían tumbas oscuras en las que los gritos de los enfermos mentales resonaban sin ser escuchados. Incluso en la actualidad, las condiciones inhumanas y el abuso de los pacientes son los principales legados del hospital psiquiátrico. Lo que comenzó como una granja de trabajo para unos pocos pacientes inestables en 1903, eventualmente se convirtió en un campus con múltiples edificios. Aunque alivió, el hacinamiento de otras instalaciones psiquiátricas de la zona creció tan rápido que no pudo atraer suficiente personal para trabajar allí. Pronto, los administradores de la institución permitieron que las personas trabajaran allí incluso si no estaban especialmente cualificadas. Tal vez algunos de los empleados incluso cumplían los requisitos para ser admitidos como pacientes. Al mismo tiempo, cerca de 3.000 desertores, que no participaron en la Segunda Guerra Mundial por motivos religiosos, fueron enviados a trabajar en hospitales psiquiátricos en todo el país. Fue en gran medida, a través de los relatos y fotografías de estos pacifistas, que se revelaron finalmente las condiciones abusivas dentro del hospital psiquiátrico. Aunque algunos miembros del personal eran dedicados, compasivos y trabajadores, algunos empleados problemáticos llevaron a cabo abusos que siguen siendo perturbadores hasta el día de hoy. Por la falta de personal, había una proporción extremadamente baja de ordenanzas por paciente. Debido a esto, los residentes a menudo se quedaban sin bañar y desnudos. El mantenimiento de la limpieza se atrasaba, la ropa de cama no se lavaba y los pisos estaban pegajosos por la orina. En lugar de atender a los pacientes, el personal los sometía a restricciones de cuatro puntos, a veces durante meses seguidos. Hasta finales de la década de 1980, el residente de 27 años, William Kirch, estuvo sometido a restricciones de este tipo durante más de 14 meses. El Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Este de Pensilvania, determinó que Byberry estaba violando los derechos humanos de Kirch y exigió su liberación del hospital. Espero que el Estado no haya dañado a este pobre joven hasta un punto irreparable, dijo su abogado, Stephen Gold. Estaba mucho mejor cuando ingresó allí hace siete años. Para 1970, más de una década antes del caso de Kirch, se atribuyeron al menos 57 muertes exclusivamente a la negligencia de los pacientes, y probablemente muchas más que no fueron informadas. Por otro lado, la política de puertas abiertas para los residentes de alto funcionamiento facilitó que ciertas personas escaparan. El autor Albert Deutsch escribió en un libro de 1948 después de hacer una visita al centro. A medida que pasaba por algunas de las salas de Byberry, me recordaba a las imágenes de los campos de concentración. Entré en un edificio lleno de seres humanos desnudos, apiñados como ganado, y tratados con menos consideración, impregnado de un olor fétido tan denso, tan nauseabundo, que la pestilencia parecía tener casi una existencia física propia. Coméntanos, ¿qué piensas tú de este caso? Increíble saber que un establecimiento de esta índole estuviera en función hasta principio de los 90. Suscríbete para más historias interesantes que no conocías, acerca de personajes famosos y no tan famosos.